¡Hola amigos de Crochet! Soy Majovel, bienvenido a mi canal Hoy te enseñaré a hacer un pincel bonito Por favor, si quieres apoyarme, déjame en los comentarios con el país que me ve Eso me ayuda mucho a mi canal, muchas gracias a todos Los materiales, pincel 3 milímetros y 2 milímetros El pincel es múltiplo de 9, he puesto 36 cadenas 1 ronda, 6 cadenas Descubre 3 cadenas En la misma cadena, 1 cc, 3 cadenas, 1 cc 3 cadenas Descubre 3 cadenas 1 cc 3 cadenas Descubre 3 cadenas 1 cc 3 cadenas Descubre 3 cadenas 1 cc Descubre 3 cadenas 1 cc 1 cc 3 cadenas Descubre 3 cadenas 1 cc 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 2 cc 2 cc En el medio de la vía, 1 dabao crochet Cross the hook, así en el vídeo Y tomar 5 lujos Gracias por ver el video 1 2 2 1 4 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 15 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 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 En el medio de la vía, un agujero doble Cruzar el cuchillo como ve en el video y tomar 5 lujos Sleeve 2v2 Ahora, en el otro lado, haz lo mismo Haz 5 lujos Sleeve 2v2 Sleeve 2v3 Sleeve 2v2 Sleeve 2v3 3 p.m. 4 cadenas En el círculo anterior, 1 círculo Repita la secuencia hasta la final de la rama Enda con 4 cadenas En el último círculo, 1 círculo 10 colores 8 colores 3 rúas 6 cadenas Descubrearon 2ztas Música Música En el medio del punto 1 agujero 3 cadenetas En el segundo punto del punto anterior 1 agujero, 3 cadenetas, 1 agujero en el mismo punto 3 cadenetas En el medio del punto alto, 1 agujero en el segundo punto Después de la ronda anterior, 1 cc, 3 cc, 1 cc en el mismo círculo Repete la secuencia hasta el final de la ronda Ronda con 3 cadenetas En el último círculo Descubre 3 cadenetas, perdón En el último círculo, 1 cc 4 cadenetas 7 cadenetas En el último círculo de la ronda anterior, 1 cc 4 cadenetas 5 cadenetas En el medio de la ronda, 1 cc Criar el círculo como se ve en el video Toma 5 cadenetas Client 2V2 En el otro lado, haz lo mismo Haz 5 luchas Unesleeve 2v2 Corte 3 puntos juntos y repite la secuencia hasta el final de la ronda Continuamos con 4 cadenetas En el último punto, 1 punto alto ¡Suscríbete al canal! 6 cadenetas En el círculo anterior, 1 círculo, 3 cadenetas, 1 círculo en el mismo círculo 3 cadenetas En el medio del círculo, 1 círculo Espero que te guste ¡Suscríbete al canal y acceda la campana! Muchas gracias por mirarme Nos vemos en el próximo tutorial Gracias Chau 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 Chau